... Mariano Rajoy no se ha perdido el debut de la selección española en la Eurocopa. Considera que no hay motivo de alarma tras el rescate a la banca española... ...acordado ayer con el Eurogrupo y no ha querido cambiar su agenda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eso sí, antes de partir hacia Polonia... ...ha convocado una rueda de prensa para dar su punto de vista... ...para Rajoy el rescate a los bancos es una buena noticia, aunque no lo llama. Si habla de línea de crédito, asegura que con este acuerdo gana la credibilidad del Euro... ...que con él no aumenta el déficit público y que no ha recibido presiones para pedirlo... ...todo lo contrario, él ha presionado para que nos lo dieran. Lo que se planteó ayer y en lo que se acordó ayer fue una apertura de una línea de crédito... ...para nuestro sistema financiero. Es la posibilidad de que vuelva a fluir el crédito a las familias... ...a los emprendedores, a las pequeñas y medianas empresas, a los trabajadores y autónomos... ...para que todos ellos puedan desarrollar sus iniciativas, mantener o crear sus empresas y al mismo tiempo crear empleo. Otros partidos no son tan optimistas con el rescate a los bancos españoles. En el PSOE dicen que es una mala noticia y que van a trabajar para que la ayuda a la banca no acabe afectando a los trabajadores. En el PNV dicen que es un rescate con todas las letras y desde Izquierda Unida acusan al gobierno del PP... ...de que va a hacer que los ciudadanos paguen por el agujero del ladrillo. Es una mala noticia para España porque deteriora la imagen de nuestro país, porque el préstamo se hace al Estado para que el Estado preste a los bancos. Que a España no le ha tocado el euromillón, no le ha tocado el euromillón. España está siendo rescatada en todos sus términos. Ayer lo que se decidió es quién paga el agujero del ladrillo. Esa es la decisión que se toma ayer. Los especuladores financieros o lo pagan o lo pagamos los ciudadanos y las ciudadanas. El gobierno del PP ha tomado una decisión y la decisión que ha tomado es que lo paguemos los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. Los sindicatos no se acaban de fiar de las palabras del gobierno. Los ciudadanos dicen que con este mecanismo España se endeuda en 100.000 millones más y piden que eso lo pague solo el sector financiero y no los ciudadanos. También se quejan de que haya dinero para salvar a los bancos, pero no para educación y sanidad. La gran pregunta que sigue sin respuesta es ¿por qué hay dinero para el rescate de las entidades financieras que tiene que pagar y soportar la sociedad española? Y no hay dinero para educación, no hay dinero para sanidad. O sea, ¿cómo hacemos para que este dinero que se anticipa no lo soporte en el conjunto de los ciudadanos? Nuestra propuesta es clara al respecto. Esto lo tiene que soportar el sector financiero. El sector en su conjunto. Tanto las entidades que no tienen problemas como las que tienen problemas. Más del 85% de los españoles piensa que es necesario un gran acuerdo entre PP y PSOE para combatir la crisis, mientras que el 12,8% cree que no hace falta. Según nuestro barómetro, casi el 20% cree que es culpa de Rajoy que todavía no haya un pacto de Estado. El 11,3% le echa la culpa a Ruba Alcaba y el 65,5% a los dos partidos. Se llama Platero y hoy ha hecho historia en una carretera española. Es un coche, no un burro. Un prototipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que no necesita conductor. Después de 15 años de trabajos, hoy ha realizado su primer viaje. 100 kilómetros de distancia, recorridos a 60 kilómetros por hora sin que nadie se pusiera al volante y gracias al GPS y a la tecnología española. Ha llegado a su destino sin ningún problema. Hay otro coche que sí llevaba conductor, pero no le ha ido nada bien. Ha sucedido en una gasolinera turca. Una pareja estrena deportivo, pero el conductor se equivoca de pedal y pisa el acelerador en lugar del freno. Afortunadamente, los ocupantes del vehículo han resultado ilesos, aunque uno de los dependientes de la gasolinera no ha tenido tanta suerte. Ha terminado en el hospital. Dentro de unos minutos cierran las urnas en Francia, que hoy celebra la primera vuelta de sus elecciones legislativas. A las 5 de la tarde, la participación era del 48,3%, un punto menos que las anteriores elecciones. El favorito es el Partido Socialista de França Hollande, que aspira a dominar también en la Asamblea Legislativa. Se prevé un desplome de centro derecha y la ultraderecha espera volver a la cámara tras dos décadas de ausencia. Es una de las víctimas de este accidente aéreo que ha ocurrido en Ucrania. Un avión de una escuela de vuelo con 20 personas a bordo se ha estrellado cuando intentaba un aterrizaje de emergencia en medio de una tormenta. En un aeropuerto cercano a Kiev, a la capital, hay cinco muertos y otras tres personas se encuentran en estado crítico. En este otro accidente aéreo ha sucedido en Kenia. Seis personas, entre ellas el viceministro de Seguridad y su número dos, han muerto al estrellarse el helicóptero de la policía que los transportaba. El aparato ha quedado envuelto en llamas tras la colisión y ninguno de sus ocupantes ha sobrevivido. Se ha abierto una investigación para aclarar la causa del accidente. Bueno, España ha empezado su andadura en la Eurocopa con un empate ante Italia. Y si tenemos en cuenta que en el Mundial comenzamos perdiendo, pues hay motivos para la esperanza. La afición mantiene la ilusión y hasta está dispuesta a hacer algún sacrificio para ver ganar a la roja. Un estudio calcula que aceptaríamos pagar 130 euros para que España ganara la Eurocopa, aunque con la crisis más que dar dinero preferimos otro tipo de sacrificios. ¡No, vamos a ganar, tranquilos! ¿Qué torres marca hoy? O sea, Italia hay que cogerlo con ganas. Venimos de Valencia, de Alicante y de Pamplona a ver a ganar a España contra Italia. Deseamos toda la suerte del mundo a ambas selecciones, por supuesto que gane España. Pero ojalá que gane España. Pues ambas selecciones empate. En Ucrania quieren que este cerdo se convierta en el heredero del Pulpopol. Se llama Funtik. Ha empezado con mal pie porque hoy ha predicho que España iba a ganar a Italia al elegir su cuenco de comida. Aunque por el momento habrá que disculparle porque no le habían puesto el cuenco del empate. La crisis obliga a cambiar algunos hábitos, pero en algunos lugares sacan partido de ello. Como envenidor, aquí los hosteleros han detectado un nuevo perfil de cliente. El español, que no se puede permitir un viaje al extranjero, pero sí una escapada de fin de semana a la costa mediterránea. Gracias a ellos, la media de ocupación de los últimos meses no baja del 80% en la ciudad alicantí. Y esta es la nueva creación de la cocina gallega. Han querido unir los sabores más intensos del mar y han preparado una empanada gallega de algas y mejillones. Los cocineros han pasado seis meses haciendo pruebas antes de elegir esta combinación de alga, bakame, mejillones y sofrito. Se acaba de presentar y no está solo al alcance de los gallegos. Se vende por internet y en 24 horas llega a cualquier punto de España. El presidente del gobierno ha presenciado el debut de La Roja en la Eurocopa en Polonia. Mariano Rajoy ha mantenido su agenda en un gesto de desdramatizar la situación actual tras la petición a Europa del rescate a la banca. A esta hora empieza ya su retorno sin perder tiempo hacia España. Esta mañana el presidente Rajoy ha evitado la palabra rescate e incluso la palabra ayuda para explicar los 100.000 millones de euros que pone a nuestra disposición Europa. Dice Rajoy que nos han abierto una línea de crédito y que es un éxito de su gobierno porque sin las reformas acometidas ahora estaríamos hablando de intervención. Para muchos el presidente da la cara tarde. Por delante de Rajoy llegan sus palabras. Aguardan el descansillo. Y ahora sí, con paso firme y sonriente, comparece por primera vez en solitario en la Moncloa el presidente. Señoras y señores, muy buenos días. Fuera el clip, el discurso tiene que ser manejable. Ayer ganó el futuro del euro, ayer ganó la Unión Europea y ayer ganó la posibilidad de que pronto en España se puedan recuperar los niveles de crédito que son necesarios para mejorar la inversión y el empleo. Y su comparecencia está repleta de connotaciones positivas. Es la posibilidad de que vuelva a fluir el crédito a las familias, a los emprendedores, a las pequeñas y medianas empresas, a los trabajadores y autónomos. Y sin dejar de juguetear ni un solo segundo con su clip, incide en transmitir seguridad en el gobierno. Si no hubiéramos hecho en estos cinco meses lo que hemos hecho, lo que se hubiera planteado ayer era la intervención del reino de España. El gobierno sabe lo que hay que hacer, el gobierno sabe perfectamente a dónde va. Yo estoy muy satisfecho. Durante las nueve preguntas que por fin han podido hacerle los periodistas, El presidente español coge un boli de situación de rescate, un BIC, y en más de una ocasión le vemos paseando distraído la mirada por la sala. Da por terminada la comparecencia. Muchísimas gracias a todos. Y abandona con rapidez. Mira el reloj. Las 12 y 32. Ahora sí, puede volar a Polonia y ver el partido de España tranquilo. El presidente Rajoy ha dicho que no va a entrar en debates nominativos, aunque un rescate con toda la suavidad que se le quiera dar es un rescate, y se ha quedado solo en esa defensa. Hablan de rescate la presa internacional, la mayoría de partidos políticos. El PSOE además cree que el rescate deteriora la imagen de España. Rajoy ha dado vueltas y vueltas alrededor de una palabra impronunciable, rescate. Lo que se planteó ayer y en lo que se acordó ayer, que lo ocurrido ayer, esto había que hacerlo. En el vocabulario del presidente hay muchas formas de llamar al rescate otra cosa. De una línea de crédito, plan global de saneamiento. Y cuando los periodistas han hecho hincapié en la palabrita, Rajoy zanjaba. Yo no voy a entrar en debates nominalistas. Yo lo único que quiero decir es que Europa va a poner a disposición de las entidades financieras españoles que no necesiten una línea de crédito. Para la oposición, sin embargo, es un rescate en toda regla y lamentan los efectos que puede tener. Es una mala noticia para España porque deteriora la imagen de nuestro país. Los que tampoco han tenido miedo a la hora de llamar al pan pan y al vino vino, como diría el presidente Rajoy, han sido los periódicos anglosajones. La revista británica Times se atrevía a bromear con un juego de palabras. Tú dices tomate, yo digo rescate. Con todas las letras lo publicaba en su portada uno de los grandes de la prensa económica, el Financial Times. España pide el rescate. Al otro lado del Atlántico, el Wall Street Journal, tampoco se han dado compaños calientes. Cuenta que España accedió a pedir hasta 125.000 millones de dólares de ayuda para su debilitado sector bancario, convirtiéndose en el cuarto país de la zona euro en busca de qué? De un rescate. Pocos se creen las explicaciones del gobierno y las mil formas que ha utilizado para maquillar la palabra rescate. Para Izquierda Unida, sencillamente, todo esto es una estafa. Ayer lo que se decidió es quién paga el agujero del ladrillo. Esa es la decisión que se toma ayer. Los especuladores financieros o lo pagan o lo pagamos los ciudadanos y las ciudadanas. El gobierno del PP ha tomado una decisión y la decisión que ha tomado es que lo paguemos los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. Porque es difícil creerse que no haya condiciones y que una deuda añadida de 100.000 millones no nos vaya a afectar. Estamos hablando de un rescate que el gobierno español puede querer hacer ver como que es un rescate al sistema bancario, al sistema financiero y, sin embargo, esto va a traer consecuencias. La mayoría de partidos de la oposición quiere dos cosas, más transparencia y que Rajoy comparezca en el Parlamento. La de Arena le llega al presidente desde Convergencia y Unión. Creen que el rescate sí es una buena noticia. El gobierno tiene razón. Ciertamente es un préstamo. Es un préstamo que la Unión Europea pone a disposición de aquellos bancos, que no serán todos, que necesiten dinero como consecuencia de su actual situación o de la que se derive de las auditorías que está haciéndose externas. Aunque reconocen que tampoco se trata de ningún regalo. Al fin y al cabo, lo que parece que nos quiere vender el gobierno. Al contrario de lo que dijo ayer de Guindos, Rajoy asegura que el rescate no afecta al déficit público. Es más, el presidente del gobierno no prevé modificar sus planes. Ni más ajustes ni más subidas de impuesto por la culpa del préstamo. El PSOE aclara. El préstamo es al Estado y los economistas auguran un crecimiento del déficit y, por tanto, la necesidad de ajustarlo. Rajoy es tajante. Los 100.000 millones de euros del rescate a la banca no significan ni más reformas de las planeadas ni más recortes de los previstos. Esto no afecta en absoluto al déficit público y, por tanto, los planes del gobierno no se cambian por esto. Porque, además, como les he dicho, no hay condicionalidad ninguna. Esto no afecta al déficit. Pero su aplomo contradice las palabras de ayer de su ministro de Economía. Que lo del tema del impacto, como usted dice, los intereses irán a déficit y lo que se vaya, pues, de alguna forma, consumiendo del préstamo, pues irá al ratio deuda pública PIB. En principio, el sistema es claro. Europa le presta dinero al Estado y luego este lo reparte entre la banca a través del FROB. Supuestamente, los deberes que nos ponga Europa a cambio de la millonada serán sólo para el sistema financiero. Las únicas condiciones se van a imponer a los bancos. Pero, ojo, ¿este préstamo es deuda pública? Sí, sí, sí. Lógicamente va a ser deuda del Estado. Si el dinero se canaliza como deuda pública, lo más probable es que la banca tenga que devolvérselo al Estado y el Estado a Europa con unos intereses del 3%. Es decir, 3.000 millones más al año de déficit que se suman al ya acumulado y que estamos intentando recortar para cumplir el objetivo del 5,3%. Sí que va a afectar y vamos a necesitar ajustar otras partidas para poder cumplir con el pago de estos intereses. El líder de la oposición lo ve venir y avisa. Para evitar que sean los trabajadores y las clases medias quienes de una forma o de otra acaben pagando el coste del rescate. Bruselas tiene previsto abrir la mano con el objetivo de déficit, pero impondrá condiciones. Seguramente se tocará el sueldo de los funcionarios, es bastante probable que se toque, seguramente se subirá el IVA. Son las grandes medidas que se están poniendo encima de la mesa la comisión, las pensiones, el adelantamiento del plazo de jubilación a los 67 años. Todo eso al final va a afectar a la vida de la gente. Y todo estrictamente monitorizado por Europa. Los hombres de negro no van a venir a España. Oye, tú no te preocupes. Podemos preocuparnos o no, pero el Eurogrupo ya ha dicho que va a controlar in situ los progresos de las reformas estructurales y la consolidación fiscal. Así que podemos estar seguros de que los hombres de negro vigilarán nuestros movimientos. Los sindicatos lo tienen claro. Las condiciones de este rescate acabarán recayendo sobre el ciudadano. Para la patronal es una inyección de credibilidad para nuestra deuda pública. Lo que ha hecho ha sido endeudar hasta 100.000 millones de euros al conjunto de la sociedad española. Y por lo tanto la gran pregunta que sigue sin respuesta es ¿por qué hay dinero para el rescate de las entidades financieras que tiene que pagar y soportar la sociedad española? Y no hay dinero para educación, no hay dinero para sanidad. Y el debate que tenemos que plantear ahora es ¿cómo hacemos para que este dinero que se anticipa no lo soporte en el conjunto de los ciudadanos? Nuestra propuesta es clara al respecto. Esto lo tiene que soportar el sector financiero. El sector en su conjunto. Tanto las entidades que no tienen problemas como las que tienen problemas. El PSOE pide un pacto de Estado y una comisión parlamentaria para gestionar esta ayuda. La mayoría de los españoles defienden también la necesidad de un gran pacto PP-PSOE. Según el barómetro, piensan así un 85% de los encuestados frente a un 12,8% que no lo ve como una necesidad. Ese pacto es más necesario que efectivo porque una mayoría del 64,3% cree que un acuerdo entre Rajoy y Rubalcaba sería efectivo contra la crisis, mientras que uno de cada tres españoles cree que no. Más seguidores socialistas que populares opina que el pacto de Estado sería efectivo, aunque en su mayoría unos y otros lo valoran de forma positiva. La responsabilidad de que ese pacto no se haya materializado aún la tienen los dos partidos por igual. Piensan así un 65,5% de los encuestados, un 19,5% le echa la culpa al PP y un 11% al PSOE. División según los colores políticos, la mitad de los votantes socialistas, un 47,5% le echan la culpa a Rajoy. La mitad de los votantes populares, el 48,5% le echa la culpa a Rubalcaba y las otras dos mitades responsabilizan a ambos partidos. Son datos del Instituto INVIMAR. El Eurogrupo nos presta hasta un total de 100.000 millones de euros, aunque desde el gobierno Rajoy nos dan a entender que no vamos a requerir de toda esa ayuda. La cifra total se conocerá cuando las auditorías independientes contratadas por el gobierno terminen sus evaluaciones hacia el 21 de junio. Entonces veremos si necesitamos los 78.000 millones de Portugal o los 85.000 millones de Irlanda. Lo repite el gobierno hasta la saciedad. Ni somos Grecia. Hay países que lo hicieron hace tres años. Bueno, nosotros lo hemos hecho más tarde. Ni somos Irlanda. Esto no tiene absolutamente nada que ver con un rescate en absoluto. Ni somos Portugal. A mí nadie me ha presionado. Ahora no sé si debería decir esto que voy a decir. El que he presionado he sido yo. Incluso el PSOE, que sí se atreve a hablar de rescate, sostiene que no somos PICS. La situación de España no es la de Grecia, ni la de Portugal, ni la de Irlanda. Pero los expertos advierten, si después de este rescate los bancos no cambian, entonces sí seremos Grecia, Irlanda y Portugal. Tiene que abrir los canales de financiación y bajar la prima de riesgo y los costes. Si eso no pasa, el programa se irá ampliando como ha pasado en los países rescatados. En dos fases, Grecia ha recibido 240.000 millones, Irlanda 85.000 y Portugal 78.000. Pero ¿qué parte de esos rescates ha ido a parar a los bancos? Una media de apenas el 15%, mientras que España lo pondrá todo en manos del sistema financiero. El gobierno insiste, las condiciones solo se impondrán a los bancos. Pero ver qué ha ocurrido en los países rescatados obliga a desconfiar. En todos se ha despedido a funcionarios o se les ha bajado el sueldo. Se han reducido las pensiones, han subido los impuestos y se han privatizado empresas públicas. Y todo ello con muchísima tensión social. Un momento, pues, para guardar en la hemeroteca la promesa del gobierno. El ministro de Finanzas alemán calificó el día de ayer como un gran día, pero también adelantó condiciones. España tiene que aplicar un programa de ajustes razonables para sus bancos que será acordado con las instituciones internacionales. Así podrá eliminar la incertidumbre en los mercados que ha surgido del sector financiero. El Eurogrupo también se pronuncia a través de un comunicado en el que explica que la cuantía del préstamo se estima en unos 100.000 millones de euros. Apoyan por completo al gobierno, pero advierten de que la corrección del déficit y las reformas estructurales serán vigiladas de cerca. La Comisión Europea da la bienvenida al rescate. Sus miembros están convencidos de que pronto dará sus frutos. Estamos seguros de que España puede ganar gradualmente la confianza de los inversores y de los mercados. Y así generar condiciones para volver a crecer y a crear trabajo. El G7, formado por las economías más potentes del planeta, también alaba el rescate porque supone un importante avance hacia la integración europea en términos financieros. La reacción ciudadana al rescate continúa. Cientos de personas se han manifestado en Madrid, Valencia y Bilbao. Temen que lo que han llamado préstamo milagroso acarree más recortes sociales. El movimiento indignado del 15M convoca movilizaciones para la próxima semana. Protestaron anoche y hoy han vuelto a la Puerta del Sol. De nuevo han sido identificados por la policía, pero ni eso ni coincidir con la celebración del Corpus les ha frenado para reunirse y mostrar su preocupación. Nos embargan ya para 15 años, para 20. Ha cometido un montón de excesos y lo estamos pagando todos los ciudadanos porque los intereses de rescate, que se estiman un 3%, supondrían unos 30.000 millones de euros que pagaríamos todos con nuestros impuestos. En Valencia tampoco se fían. Nos vamos a endeudar muchísimo más, nos van a obligar a seguir pagando muchos más intereses y sin embargo a cambio de ningún beneficio. Y hay un sentimiento común con esto del rescate. El rescate no supone ninguna ayuda, ya lo hemos visto en Grecia, en otros países, donde nos están engañando como siempre. Además van más allá. Cuando privaticen, cuando rescaten a Bankia y al sistema financiero y lo devuelvan a las manos privadas, ¿quién va a pagar los 100.000 millones de euros? Quizás el gobierno haya respirado con esta inyección de dinero, pero parece que con el rescate para los ciudadanos comienza una nueva batalla. En Bilbao también han sonado cacerolas contra el rescate. Más de 100 personas se han concentrado a las puertas de una entidad bancaria para protestar contra esta ayuda financiera que dicen tendrán que pagar los obreros. Hasta los más pequeños se han sumado a la cacerolaga con la que han querido mostrar su indignación por la operación del rescate de Europa. ¡Es una etapa! ¡No es una vergüenza! Y hemos firmado una hipoteca que va a ser un lastre para este país y vamos a tener que pagar todos los trabajadores y trabajadoras, los desmanes que han hecho cuatro chorizos, ladrones de guante blanco. Más para los bancos y nada, para la gente que lo está pasando. No sé, yo siempre digo que yo de mi vida nunca había visto a tanta gente buscando en la basura. Descubrió el 15M por casualidad y rápidamente supo qué era lo que tenía que hacer. Y al verla aquí y yo y enterarnos de lo que pasaba, pues nada, pues mañana empezamos a rodar. Porque a sus 81 años, Basilio Martín Patino dice que nunca había visto nada igual. Esa sensación de que con ella era hora. Por eso este veterano director acudió durante un mes, día y noche a La Puerta del Sol, para crear Os Quiero Libres, la película con la que el 15M dará el salto a la gran pantalla. Y hay escenas que se le han quedado grabadas. Varios viejos, hombres mayores, que estaban tan felices de ver aquello, que no se lo creían. De repente uno se subía a una pequeña escalera y decía, ¡soy feliz! Ahora, un año después de que el movimiento estallase, Martín Patino selecciona entre las 100 horas de grabación las imágenes de su documental, por el que ya se pelean varios festivales. Es una continuación de lo del principio, me parece. Creo que en el fondo era eso, era como la preparación de la mejor película, de la película más utópica y se hacía realidad. Una realidad que gracias a él también perdurará en los archivos cinematográficos. Y es bonito que la gente lo vea eso, cuando pasen los años, fue un documento que estuvo ahí, que nos tocó vivir. Para que cuando se hable del 15M y de la acampada Sol quede claro... ...que no era una locura. El espectáculo hoy está en Polonia. Falta de un nuevo pulpo, Pol, que está entrenando para predecir resultados. En Ucrania predice un cerdo. Se llama Funtik. Entre dos platos de comida ha optado por el de la bandera española, pero se ha equivocado porque la roja ha empatado a uno con Italia. Otro pulpo iba a ser el adivino, pero aún no está preparado y ya le han usurpado el puesto. Ahora tendremos que seguirle la pista a este cerdo, esperando que la próxima vez sí que acierte el resultado. El primer triunfo de la roja ha sido en afición. Ha teñido de rojo las calles polacas de Danz y en el estadio no ha enmudecido nunca, ni siquiera con el primer gol de Italia. Ahí está Susana Guás. Susana, buenas tardes. Si alguna selección cuenta con el jugador número 12, esa es España. Por supuesto, ¿qué tal Cristina? Buenas noches. Y os contábamos este mediodía que España ganaba por goleada Italia en cuanto a la afición. Y así ha sido porque en este estadio con capacidad para 40.000 espectadores casi todo era rojo y amarillo. Solo una cuarta parte de italianos. Eso sí, en cuanto al fútbol nos han hecho sufrir de lo lindo. Sobre todo en la primera parte han creado más peligro, pero menos mal que ya en la segunda mitad ha aparecido 6 fábregas para marcar el empate. Y también tenemos al santo, a Iker Casillas. Al menos no hemos empezado perdiendo como en el primer partido en el Mundial de Sudáfrica, aunque en aquella ocasión la historia acabó muy, muy bien. Ahora a concentrarnos porque en tan solo cuatro días llega Irlanda del Norte. Pues en Lepe, en Huelva, en un bar prometieron ronda de cervezas gratis por cada gol que marcará hoy la Roja. Y se han ahorrado un montón de euros porque desde luego que en oportunidades hemos goleado. Al final, empate a uno. Maribel Morera, buenas tardes. No sé si es que sabían que los italianos como siempre iban a jugar cerrándose atrás. Pues no, porque ni siquiera se lo habían planteado ellos. Aquí lo que querían era que la Roja ganara. En el momento del gol han tenido que repartir gratis 60 cervezas. A euro cada una, hagan cálculos, esos son 60 euros. Y según nos cuentan, desde aquí, desde el bar, eso es una cantidad insignificante. Porque lo que querían aquí en su bar era buen ambiente. Cinco barriles de cerveza de 50 litros tenían preparado. Incluso habían llamado al proveedor de cervezas por si marcaba muchísimos goles y la cerveza se terminara. Aquí, sobre la barra, vemos todos estos vasos como también se han quedado preparados, esperando un segundo gol de la Roja. La iniciativa va a seguir aquí, en este bar, durante toda la Eurocopa. Y damos cerveza aquí para todo el mundo. Ya tienen que ir todos aquí borrachos. Pasándonos los grandes, como siempre. Y encima cervecita gratis. Llegó el momento de la cerveza, la verdad que sí. Es el momento de algo y ahora viene la segunda cerveza. Cuidado, nada, muy bien, muy contento. De lujo. A nadie no le doy porque no le pone malo. Pues la afición española no se lo está dispuesta a recibir. También dispuesta a hacer algún sacrificio para volver a ver a la Roja campeona de Europa. Un estudio calcula que aceptaríamos pagar 130 euros de media, aunque con la crisis más que dar dinero, preferimos hacer otro tipo de sacrificios. Los irlandeses son los que están dispuestos a gastar más. Todos queremos ver a España, pero la queremos ver ganar. Y estamos dispuestos a pagar por volver a vivir este momento. Y una media de 130 euros. 150, 200 euros y quedaba. 100 eurillos. A mí me dan 50 euros, pues 20. Los 390 euros que tengo en el banco. Pese a vivir la peor situación económica de la historia reciente, el mismo estudio dice que pagaríamos 30 euros más de lo que estábamos dispuestos a pagar en 2010 por ver a España ganar el Mundial. ¡Uh! Eh, vale. El IPC de la ilusión. Yo creo que significa que los españoles necesitamos más optimismo que entonces. Aunque no todos están dispuestos a comprarlo. Pagar, pagar, está jodida la cosa para pagar. Es que está la cosa muy apretada. Yo no he pagado en duro. No. ¿Ni un poquito? No. ¿Ni cinco euritos? No. El síndrome del inversor extranjero. No paso a gastarme el dinero en España. Los anfitriones polacos sí van más allá. Casi la mitad renunciaría al 1% de sus ingresos por ganar el título. Los españoles no llegamos a tanto. Solo un 8% de los españoles estaría dispuesto a ceder un 1% de su sueldo. Aunque hemos encontrado alguno más radical. El 80% de mi sueldo. Que estamos en crisis. El resto prefiere hacer otros sacrificios. ¿Un año sin chuches? Sí. Hacer la dieta de la sopa. Estudiar en verano. ¿Cuántos te harías por España por ver la ganada? No sé, hasta que el cuerpo aguante. Esperemos que aguante, más que el bolsillo. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Es la realidad de las aficiones. Resulta complicado celebrar algo si atendemos a la bolsa, al paro o a esas palabras que oímos diariamente. Pagar reformas prima de riesgo del déficit de banquia. Titulares devastadores sobre la crisis, la desconfianza internacional. La crisis, full space, no mercy. O la burbuja inmobiliaria. Please tell us just how black is the future. ¿Está en el mando, cabrón? Asfixia, recortes y mucha indignación reprimida. Sin embargo, en este anuncio, el mensaje es claro. Los españoles sabemos levantarnos y afrontar en equipo las adversidades. Somos líderes mundiales en donaciones, pioneros en trasplantes. Hay proyectos que ilusionan. Nos sobra la solidaridad. Lo hicimos con el Prestige. Y este pasado año con Lorca. Los españoles se echaron a la calle para intentar cambiar el mundo. Y nunca vimos decaer el ánimo. ¡Publica! ¡Publica! A partir de hoy toca apoyar a La Roja. Y según este anuncio, Podemos. Vamos a demostrar a la Europa de lo que somos capaces cuando estamos juntos. Veremos si sabemos también sobreponernos a portadas como esta. Y también nos sobreponemos al sufrimiento porque acaba de empezar la Eurocopa para España y ya hemos tenido que sufrir. Pero que un montón el gol se ha resistido. En Valencia el calor ha hecho que muchos aficionados hayan preferido sufrir lo estrictamente deportivo. Han optado por el fresquito de los bares. Javier Borras, Buena Vesprada. ¿Cómo habéis vivido ahí el partido? Hola, muy buenas tardes. Pues lo hemos vivido con mucha tensión. Y muchos valencianos han decidido, frente a los 38 grados de temperatura que se veía en el centro de Valencia, pues venirse aquí, a las terracitas de la playa de la Malabarrosa, donde por lo menos sopla un poquito la brisa y se pasa un poquito con menos calor. Además, como esta es una zona con muchos turistas, muchos italianos se han sumado a la iniciativa, se han sentado y se ha vivido en un ambiente muy parecido al del propio estadio. Al final, buena temperatura, buen ambiente, solo ha faltado para que fuese perfecto un gol más de la Roja. Tenemos que animar a la selección y ir a acorde con la bandera. Al lado de la playa de la Malabarrosa. Después de un poquito de solecito y todo eso, viene aquí a un bar a tomar una cervecita, a ver España como gana. Seguro, cariño, vamos a ganarlo todo. Además, hay muy buen ambiente, hay gente de Italia, gente de España, hay muy buen ambiente. Y estoy viendo el partido con mi suegro, que es español. España, España. Pero va a ganar Italia, que es lo que toca. Por algo llevamos cuatro estrellas, vosotros una. Ha acabado en tablas, ha acabado en tablas. El deporte se ha convertido en el mejor vehículo de integración en nuestra sociedad. En Barcelona, más de 4.000 personas se han unido por una misma causa, la integración. Un, dos. Es la carrera popular abierta con mayor participación de atletas con discapacidad, con más de 150 inscritos. El objetivo, concienciar sobre la importancia de conseguir la integración para las personas con discapacidad. Este año, la organización destinará fondos a la terapia asistida con animales para personas con discapacidad intelectual. Animales que nos ayudan y que merecen buen trato. El Partido Animalista pide medidas para poner fin al maltrato de unos 15.000 galgos en España. Estos perros son abandonados cada año cuando acaba la temporada de caza. Unos 50 activistas se han concentrado con sus galgos y podencos. Quieren presionar a la Unión Europea para que exija a España que acabe de una vez con el maltrato animal. En toda la Unión Europea se pescan más de 6 millones de toneladas de peces al año. De todos ellos, más de un millón se descartan en los mismos barcos por razones de cuotas, tamaño o valor comercial. Por lo que son devueltos al mar ya muertos. Ahora una campaña recoge firmas para exigir a los políticos la prohibición de todo ese desperdicio. Desde la primera vez que escuchamos un mensaje como este, pocas cosas han cambiado. Entre un 20 y un 50% de las capturas de cada embarcación de arrastre se arrojan al mar muertas o a punto de morir. Tirar por la borda cantidad de peces inmaduros, que no tienen valor comercial, especies que son protegidas y que por ley no pueden traer a puerto. O que exceden del sistema de cuotas adoptado en la política pesquera común. Una directiva europea cuya reforma incluye la prohibición de estos descartes en un futuro, eso sí, sin acabar con los cupos en unos caladeros sobreexplotados. Tenemos que darles un respiro a estas especies para que se reproduzcan, por lo tanto, o una de dos. O se reducen radicalmente el número de barcos o se reduce el número de peces que cada barco puede pescar. Ahora una campaña promueve la desaparición de los descartes y aboga por otro modelo de pesca. Tenemos que hacer una reconversión del sector de las prácticas pesqueras destructivas hacia las prácticas selectivas. Por tanto, lo primero es garantizar, pues esto, un acceso preferente a aquellos que pescan de una manera sostenible y garantizar que hayan peces en los mares. Peces como este tan sabroso atún pescado en almadraba y preparado en ensalada. Lo pasamos por un poquito de soja, unas algas tosacas, los bocaditos de atún, un poquito de emulsión de anchoa y almendras para aliñar. Y nada, espero que guste. En definitiva, platos con ingredientes mucho más saludables y que garantizan el futuro de nuestros mares. La empanada gallega se reinventa. Un bocado del producto más típico gallego que se mezcla con el más genuino sabor del mar es la nueva empanada de algas wakame y mejillones. Para hacer una empanada que dentro de la fuerza que tiene el producto del mar, de nuestras rías, que sí que sea agradable al paladar. Han sido más de seis meses de prueba para llegar a esta combinación. Mejillones de la ría daldán, algas de artemar y refrito de cebolla y pimiento. Después, solo hay que mezclar. Bien extendidito. Tapar, elaborar ese bordillo tan característico y al horno. Solo hay un secreto. Tener ingredientes buenos, de calidad y gallego, sobre todo. Y ya tendremos una empanada para agradar al paladar más exquisito. Muy aromático y a la vez deja un regusto en el paladar que recuerda mucho al de los pescados azules o mariscos como la ostra. Y ya se ha presentado oficialmente. En los últimos años las algas ya se han convertido en un producto gastronómico más, pero ahora se han sumado al más emblemático gallego, la empanada. Y al parecer, con éxito. Muy original y buena. Pero tiene un sabor muy agradable, o sea, no me lo esperaba para nada. Tiene un toque de llamar, pero está buenísimo. Sus creadores ya tienen pedidos de toda España por internet y en 24 horas podemos disfrutarla en cualquier lugar de la península. Un trocito de mar mezclado con la mejor gastronomía gallega. Y más de 2.000 personas han salido a la calle en Santiago para protestar contra las fumigaciones aéreas tóxicas. 40 asociaciones de apicultores y ecologistas alertan de esta manera del peligro que supone el uso del flufe noxurón para las abejas y para el medio ambiente. Este pesticida ha sido prohibido por la Comisión Europea, pero la Junta sigue utilizándolo para combatir la plaga de gorgojos de los eucaliptos gallegos. Después de los muchos problemas que tienen nuestras abejas, pues aún nos quieren premiar con otro problema más. Simplemente por eso. Y el problema es la fumigación de los montes que acaban con las abejas. Estamos tratando de que a Junta de Galicia, baixo ningún concepto, autorice estas fumigacións que van a ser tan peligrosas. Pues, sinceramente, o que nos queren es desgraciar o medio ambiente con las fumigacións. La ciencia española más futurista se ha hecho realidad hoy. Un coche sin conductor ha recorrido 100 kilómetros gracias a un sistema de posicionamiento GPS y tecnología 100% española. El coche se llama Platero, es el resultado de 15 años de investigación y aseguran que es el futuro de la conducción. Se llama Platero y se las arregla solo. 15 años de experimentos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas para conseguir el coche del futuro. Es autónomo, está disponible siempre que queramos y está exento de errores humanos. Hoy ha recorrido los 100 kilómetros que separan el escorial del centro de robótica del CSIC y lo ha hecho a 60 kilómetros por hora. La clave, el GPS. Va transmitiendo por internet la posición en la que se encuentra en cada momento y así desde el destino al que vamos a llegar se puede ver en una pantalla sobre un mapa cómo va avanzando el coche. Ha circulado acompañado por otro coche del CSIC por seguridad, pero él lo puede hacer solo. Con prototipos como Platero se pueden hacer muchas cosas mientras conducimos, porque no conducimos nosotros. Por ejemplo, leer un libro. Tecnología que a veces no puede con la costumbre. Es un poco raro, de hecho las primeras veces tienen la tentación de coger el volante cuando ves que se mueve solo porque es un poco raro, pero no. Así se escribe la historia del futuro del motor. Su autonomía podría ayudar a personas con capacidades diversas. De momento, y a excepción de hoy, Platero galopa solo en circuito cerrado. Y esto es lo que ha pasado en una gasolinera turca. Un coche pierde el control y atraviesa brutalmente todo el establecimiento. Los sorprendentes que tanto la conductora como su acompañante han salido ilesos. Quien no ha tenido tanta suerte ha sido uno de los dependientes que ha terminado en el hospital. La causa, exceso de velocidad. El civismo impera en el primer fin de semana con ordenanza nueva en la localidad de Lloret de Mar, en Girona. Prohibido pasear sin camiseta lejos de la playa, prohibido el alcohol en exceso en la calle, el ruido excesivo, el balconing. Es el intento desesperado de un ayuntamiento por cambiar la imagen de turismo barato y conflictivo. Fue la gota que colmó el vaso. La policía carga contra los turistas que intentan entrar en una discoteca abarrotada de público. Aquello fue muy fuerte. Aquí había una batalla acampal a la mitad de la noche. Un año después, Lloret de Mar intenta poner orden en sus calles con una ordenanza de civismo que incluye la prohibición de beber alcohol y orinar en la vía pública. Si hay cuatro efectivos para un pueblo tan grande, cuando hay tantas miles de personas, no se puede cumplir. Esta gente es de fuera y se van. A mí me pueden joder, pero a ellos no. Los vecinos esperan que la ordenanza sirva para evitar situaciones embarazosas. Me hacen una esquina, me hacen un portal, follan en un portal. Eso en su país no lo pueden hacer. ¿Por qué lo hacen aquí? Algunos restauradores piensan que será imposible aplicar esta normativa en una población que recibe hasta 200.000 turistas durante los meses de verano. Pero como ven, hay algunos que hace tiempo que intentan inculcar algo de civismo a los visitantes. Este policía te está diciendo que no te puedes llevar bebidas fuera de este pequeño local a ningún lado. Solo aquí dentro. Los propietarios de las discotecas culpan a las ofertas del todo incluido de los hoteles como origen de este turismo de borrachera. La gente de muchos hoteles ya sale, ya sale borracha, ya sale borracha. Con el tema del todo incluido. Ajenos a la polémica, los neones de Lloret siguen hipnotizando a turistas sedientos de fiesta. Ni la prima de riesgo ni la situación de los mercados está impidiendo que los españoles busquen, sea como sea, unos días de descanso. Pues hay que darse un caprichito de fin de semana de vez en cuando, por lo menos para olvidarnos de lo que es la crisis. Con la crisis, los hoteles de Benidorm han visto como en los últimos meses ha crecido un perfil de cliente. El turista español de fin de semana. Los españoles vienen sobre todo de Castilla-La Mancha, Madrid, la Comunidad Valenciana. Durante la semana tenemos una clientela que es de origen europeo, pero el fin de semana es cuando nosotros nos salva. Son turistas que viajan de viernes a domingo y para ahorrar sacrifican las escapadas fuera de España. De momento sí, nos quedamos aquí en España y total en Benidorm está de maravilla, no hace falta ir tan lejos. El precio y la cercanía son las principales bazas para el turista español de fin de semana. 170 euros está bien, está bien. El tiempo de crisis está muy bien. Y nos pilla cerquita de casa. El precio está muy bien y te olvidas un poquito de la crisis. Las primas de riego, todas esas cosas se olvidan cuando estás aquí con todos los amigos. Y luego, pues aquí se hace el amor muy bien. Estas mini escapadas han hecho que muchos hoteles cuelguen desde abril el cartel de completo. Vuelven a bajar las temperaturas en toda España, aunque seguiremos disfrutando de un tiempo muy agradable. En Galicia las playas hoy estaban algo desiertas. Las máximas han sido de 19 grados y las nubes no dejaban asomarse al sol. Tendrán que sacar la chaqueta porque en el norte de España se esperan lluvias y ambiente más fresco. Sin embargo, en Sevilla con 34 grados han disfrutado de una jornada casi veraniega que invitaba a disfrutar del río Guadalquivir. Cerca de 150 personas han tenido que ser rescatadas a causa de las inundaciones que han asolado el oeste de Gales, en Reino Unido. Algunas aldeas han quedado totalmente cubiertas por el agua que alcanzó el metro de altura. Los vecinos han comenzado hoy las tareas de limpieza. Afortunadamente no hay que lamentar heridos. El temporal de frío y viento seguirá esta semana en el Reino Unido. La lluvia y el viento podrían ser las causas de este accidente. En Ucrania, a pocos kilómetros de Kiev, una avioneta que transportaba a 20 personas ha intentado hacer un aterrizaje de emergencia y ha acabado estrellándose. Hay 5 muertos y 14 heridos, 3 de ellos en estado grave. Al parecer, el avión pertenecía a una escuela de vuelo y en él viajaban 17 paracaidistas y 3 instructores. Y estos son los restos del helicóptero que este miércoles desaparecía en Perú. Los equipos de rescate han conseguido localizar parte del fuselaje del aparato tras cuatro intensos días de búsqueda. El mal tiempo ha impedido a los rescatadores acceder a la zona y podría haber sido la causa del accidente. Ninguno de los 14 pasajeros que iban a bordo ha sobrevivido. Es uno de los cuerpos que los equipos de rescate han podido recuperar de la más hijo de hierros y ceniza en el que ha quedado convertido este helicóptero de la policía keniana. En su interior viajaban el responsable de seguridad nacional y su número 2, acompañados por dos escoltas y los dos pilotos. Ninguno ha sobrevivido. Todos los que iban a bordo del helicóptero de la policía han muerto. Apenas había amanecido cuando por causas que aún se desconocen el helicóptero envuelto en humo colisionaba contra el suelo. Parecía que tenía problemas técnicos. Escuchamos una explosión en el aire y corrimos para ver qué pasaba. Hace cuatro años dos diputados fallecían también en Kenia al estrellarse el helicóptero en el que viajaban. Solo el análisis de la caja negra del avión podrá demostrar si la colisión ha sido un simple accidente o podríamos estar ante un nuevo atentado. Fuertes incidentes en Chile por culpa de un homenaje a Pinochet. Las fuerzas de seguridad han cargado contra los detractores del dictador que protestaban porque consideran que este homenaje es pura apología del terrorismo. Los pinochetistas han acudido al acto con gritos de viva Chile, viva Pinochet o gracias por liberarnos de los izquierdistas. Primeras estimaciones de los resultados de las elecciones legislativas en Francia. En la primera ronda la victoria del Partido Socialista sería menos holgada de lo esperado. Aún así, según los primeros datos, el bloque de la izquierda habría logrado en total en torno al 47% de los votos. El Frente Nacional, la ultraderecha, pasaría la segunda vuelta y entraría en la Asamblea Legislativa tras casi dos décadas. Últimos minutos de la jornada electoral. El conteo de datos desvelará en unas horas si los sondeos que daban la amplia mayoría al socialista Hollande coinciden con la realidad. Aunque todavía queda la segunda vuelta de unas elecciones legislativas en las que no solo está en juego la composición de la Asamblea Nacional. Son la clave que permitiría afianzar el giro político por el que apostaron los franceses hace tan solo un mes en las presidenciales. La gente va a las urnas a expresar que es posible vivir todos juntos y tenerse respeto unos a otros. Nuestro partido está en contra de esto. Las políticas de inmigración del gobierno francés son un imán que atrae a cientos de miles extranjeros cada año. El Partido Socialista necesita del apoyo de la Cámara para sacar adelante su proyecto político que pretende alejar a Francia del rumbo que había marcado su predecesor. La derrota y posterior renuncia de Sarkozy hace que su partido llegue debilitado a las urnas. Lo contrario que el ultraderechista Frente Nacional que podría volver a la Cámara tras 19 años sin un diputado. Unas elecciones marcadas también por la disminución del porcentaje de ciudadanos que han metido su papeleta en las urnas. Estas célebres papeletas mariposa dieron la victoria a George W. Bush en las presidenciales de 2000 ante su rival Al Gore. Irregularidades en la interpretación de los votos llevaron a muchos a pensar en un posible fraude electoral. Los problemas que hubo en Florida en el año 2000 eran problemas de error humano a la hora de marcar el voto en una papeleta que era excesivamente complicada. Con el voto electrónico te permite verificar antes de que el voto se imita que el voto se ha seleccionado correctamente. El embrollo de las papeletas mariposa dio alas a esta empresa española que desde 2001 gestiona el voto electrónico en 16 países en todo el mundo. Primero, eliges en qué votación vas a participar. Entonces la persona se identifica con su username y su password. Vas moviendo, eliges tu candidato. Vamos a votar por Kennedy. Códigos de control. Y ya está. Facilita el voto seguro a las personas con alguna discapacidad, a los expatriados y a militares en operaciones en el exterior. El voto nunca se transmite en claro. Desde tu aparato ya se codifica, se transforma, se borra ese voto para que nadie pueda leerlo. Está escondido dentro de una operación matemática. En las próximas elecciones norteamericanas, 26 estados complementarán la papeleta física con el voto 100% online. Los electores franceses han podido descargarse la papeleta para los comicios de hoy mismo. En España, y a pesar de que la tecnología es nuestra, nos resistimos todavía a cambiar la urna de plástico por la tableta electrónica. Pues una fiesta muy nuestra es la celebración del Corpus, que en numerosos lugares se materializa en miles de flores alfombrando las calles. En Ponte Areas, Ponte Vedra, lluvia de flores y llovizna, que no ha impedido que la procesión pasara sobre las 22 alfombras de flores que decoraban el pueblo. Existe son las manos de los vecinos, las encargadas de darle forma al arte. Mantos de flores con 160.000 claveles. Toda una belleza natural. Pues a la mujer más fea del mundo la encontramos en Estados Unidos. Un vídeo colgado en YouTube intentó humillar a una joven que sufre una rara enfermedad. Ha recibido 4 millones de visitas, pero ella, lejos de amilanarse, se ha convertido en un gran ejemplo de motivación y de dignidad de la persona. Hola, soy Lizzy. Tengo una enfermedad rara. Solo tres personas en el mundo la padecen. Lizzy no puede retener ni un solo gramo de grasa en su cuerpo. Sus piernas, sus manos, son músculos, piel y hueso. Por si fuera poco, es ciega de un ojo. Es todo lo contrario al modelo de belleza que demanda la sociedad. En el instituto me etiquetaron como la mujer más fea del mundo en YouTube. El vídeo tiene más de 4 millones de visitas. Los comentarios dicen que le haga un favor al mundo y ponga una pistola en mi cabeza. Se refieren a mí como eso, monstruo. Es duro que te rechacen de una manera tan brutal. ¿Cómo te sentirías tú si de repente te eligen como la mujer más fea del mundo? Nadie está preparado para eso. Yo solo quería llorar. Pero eso fue hace años. Se marcó tres metas. Ha publicado un libro sobre la belleza y en breve terminará el segundo. En pocos meses se graduará en la universidad y da clases de motivación y autoestima. Si yo hablo a unas mil personas y cambio la vida de una sola persona, para mí ya es suficiente. Ahora por fin, tras años de lucha, lo puede decir bien alto. ¿Recuerdas ese vídeo tan horroroso sobre mí? En una batalla entre el vídeo de la mujer más fea del mundo y yo. ¿Sabes qué? Creo que he ganado. Miro al cielo, cierro los ojos y mi imaginación empieza a volar. Es el inicio de un cuento lleno de magia. Hace unos años Ana fundó su propia editorial. Pero algunos de sus relatos los escribe para ayudar a fundaciones con proyectos solidarios. Como escribo, o sea, es mi pasión, escribo desde que tengo seis años, le dije que en cuanto me inspirara y escribiese un cuento, pues que cedería los derechos a la fundación. Y entonces así surgió El cielo de Afganistán. Las niñas afganas están completamente marginadas, los colegios están pensados para niños. Por eso, con el dinero de contribuyentes como Ana, la fundación Cometa está construyendo dos escuelas. Yo creo que la educación es la base para en el futuro tener una alternativa a lo que hoy tristemente puede ser el terrorismo o la guerra. Ahora prepara un cuento a beneficio de otra fundación en Kenia, la de Silvia, que tras superar un cáncer de mama sintió la necesidad de devolver algo al mundo. Hacer proyectos de nutrición y de educación, porque creo, consideramos que es la manera de que la gente salga adelante y que prospere y busque una vida mejor. Yo es algo que es lo que tengo que hacer, yo siempre lo digo así, ¿no? Y es por lo que yo entiendo que Dios me dejó vivir, si no posiblemente me hubiera ido. El arte puede servir para deleitar, pero también para concienciar. De iniciativas como esta depende que el sueño de muchos niños se haga realidad. Esa piedra que se estrella contra el cristal del zoo de Rotterdam la lanza un oso polar. Primero intentó romper el cristal abalanzándose. Al no obtener resultados tomó medidas más drásticas. Imposible saber si lo hizo por ira, por pura diversión o si fue un claro intento de fuga. Por suerte para estos dos visitantes, solo logró romper una de las cinco capas del cristal de protección. Pues nos vamos, feliz semana, llegan los deportes con María Martínez. Adiós.